Bienvenida, bienvenido a esta meditación del Chakra Corazón Amada alma y estudiante de la luz, con esta meditación vas a activar y potenciar en ti la energía del Chakra Corazón que se encuentra en el centro de tu pecho Sentirás una gran expansión de luz Prepara tu espacio sagrado con armonía Utiliza velas, inciensos, aromas Ponte cómodo, cómoda Puedes sentarte en posición flor de loto o bien en una silla Con la espalda recta y tus manos sobre tus piernas en reposo Comienza a realizar una serie de tres inhalaciones y exhalaciones para entrar en eje con tu cuerpo y pensamiento Aquietándolos voluntariamente a ambos Ya en calma visualizas como llega desde el cielo una hermosa luz blanca dorada Que suavemente llega a ti por tu coronilla Y recorre todo tu cuerpo Equilibrando y liberando energías donde sea necesario Permite esta purificación en ti Siéntela 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 En este instante que ya te encuentras en equilibrio y armonía Comienza a manifestarse frente a ti Una bellísima esfera de luz rosada Increíblemente brillante Su rosa es puro y simple Mas su energía muy intensa La esfera baila, se mueve y vibra frente a ti Te divierte Te roba una sonrisa sincera Ahora La invitas a unirse contigo La esfera de luz se eleva para tomar contacto con tu yo soy Y ahora sí comienza a descender Ingresando en tu canal energético por la coronilla Firme pero suavemente La esfera de luz rosa Llega a tu corazón Y se produce una maravillosa fusión Una gran expansión en tu llama trina Todo tu interior es luz Te es entregado el código de luz Del amor universal Que se ha fundido contigo En este puro amor Ahora observas que esta preciosa esfera Sigue activa en tu corazón Y se eleva suavemente Y mientras esto sucede Comienza a dividirse En infinitas Pequeñas esferas Rosadas Radiantes Y luminosas Ellas Solo se comienzan A liberar A expandir A volar En todas direcciones Es el amor Tu amor Que ahora fluye Que ahora manifiestas Todo a tu alrededor Es impregnado Con esta hermosa energía Disfruta Disfruta Siente tu expansión Hacia el infinito Elévate Amate Ama a toda la creación Repite Alma querida En voz alta Conmigo Yo soy Amor Yo soy Amor Yo manifiesto El amor en mí Y hacia toda La creación Yo me entrego Y fluyo En el amor Simple Y puro Yo soy Infinito Yo soy Amor En este estado De profunda Conexión Con tu interior Con tu ser Agradeces Agradeces Todo Y más Pues el amor Es la energía Más poderosa Del universo Y ahora Y ahora Está viva Activa En ti Siéntela 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 Ahora Ahora Alma de luz Suavemente Regresa a este aquí Y ahora Respiras Respiras Suavemente Y abres tus ojos La luz Es diferente Hoy Gracias 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 Te bendigo Alma querida Gracias 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 Amén. Amén.